Música Nació pobre pero honrado, no meció su humilde cuna La diosa de la fortuna, cegada por la ambición Pero aunque pobre en riquezas, rico en nobles sentimientos A muy altos pensamientos levantó su corazón Desde niño en el tarabajo, supo ganar diariamente Con el sudor de su frente, el pan que le dio el taller Del taller salió formado, el ciudadano ya hombre Sin una mancha en su nombre, ni una sombra en su honradez En el altar de la patria, se formó buen ciudadano Virtuoso, digno, cristiano, generoso y varonil Supo cumplir sus deberes, y abrió a su paso el sendero De un hermoso y lisonjero, lisonjero por venir Honor al hijo del pueblo, que en el trabajo se eleva En el engrandeza y prueba su abnegado corazón Honor al obrero honrado, que su conciencia levanta Bajo su bandera santa, de su patria y de su Dios En el altar de la patria, se formó buen ciudadano Virtuoso, digno, cristiano, generoso y varonil Supo cumplir sus deberes, y abrió a su paso el sendero De un hermoso y lisonjero, lisonjero por venir Honor al hijo del pueblo, que en el trabajo se eleva En el engrandeza y prueba su abnegado corazón Honor al obrero honrado, que su conciencia levanta Bajo su bandera santa, de su patria Y de su Dios